Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino, estamos en un nuevo Miramos Shingeki no Kyojin Y no veo la hora de que venga el invierno, no soporto más el calor Pero eso no les importa a ustedes, vamos a ver un nuevo episodio de Attack on Taichan La semana pasada tuvimos el deshielo, y en ese deshielo una persona que se deshieló fue Annie Así que vamos a ver que le pasa a Annie, vamos a ver como despierta Annie, vamos a ver de que lado se pone Annie Vamos a ver que pasa, porque Annie viene durmiendo hace mucho tiempo, mucho tiempo, y muchas cosas pasaron Annie no tiene idea de todas esas cosas que han sucedido, quizás escuchó lo que le estaba diciendo el muchachito Armin Pero no lo sabemos, así que vamos a darle play al nuevo episodio, vamos a ver como sigue todo Vamos a ver cual es el camino que recorre Eren, y vamos a ver si lo detenemos o no, porque si no, fin Así que vayan a El Drive, abajo en la descripción, para ver la reacción del episodio Y vengan para acá cuando terminen, que hablamos de lo que ha sucedido en el episodio 81 de Shingeki no Kyojin Entonces, gente, hablemos un poco de este episodio de Shingeki no Kyojin Un episodio en el cual, medio que estamos en transición, porque destrozamos todo y ahora tenemos que seguir hacia adelante Como dicen los Jägger, tenemos que ir hacia adelante, hermano, y bueno, es lo que tenemos que hacer Entonces, todos tienen alguna que otra misión, aunque en teoría somos libres Vamos a hablar un poquito de eso Flock está hablando con sus compañeros, está matando a personas que se ponen en contra del nuevo gobierno Obviamente no estamos de acuerdo con Flock, como no estamos de acuerdo tampoco con Eren matando a todos Pero me parece que con Flock hay un problema, y el problema es que lo disfruta Algo que nosotros notamos en la cara de Eren es que está constantemente trastornado y sufriendo porque no consigue respuestas Yo me acuerdo hace un par de episodios atrás, o bastantes episodios atrás, ya igualmente en esta cuarta temporada En la cual atrapan a Eren, lo meten en prisión, y Hanshi está medio provocándolo Y el chabón podrido de sus provocaciones le grita Escuchame Hanshi, hermana, tenés otro plan, tenés una solución Tenés una solución, como pidiéndole, en serio, hermana, dame una solución Y vamos tranqui a ganar, como vos quieras Pero nadie tenía una respuesta Entonces, Eren tuvo que hacer lo que hizo Sufriendo, enojado y demás Lo que pasa con Flock, o Flotch, o como quieran decirle Es que te caga a tiros con una sonrisa Y eso es de alguien que está desquiciado Entonces, obviamente, también el que sufre no puede poner como excusa ese sufrimiento Pero, no sé, me parece que si una persona sufre y tiene conciencia Si vos le mostrás una opción B, quizás puede tratar de hacer esa opción B Flock no, Flock quiere matarlos a todos Y no hay vuelta atrás para él En estos momentos él habla de, bueno, ya estás, terminó la guerra Sos libre, haz lo que quieras Jin, podés volver a hacer ese holgazán y molesto que eras antes Y lo fue por dos capítulos, me parece La realidad es que Jin, ya en el sexto episodio, me parece que tiene que tomar la decisión De unirse a la legión o no Y Jin lo hizo Así que, obviamente vino después el discurso de Eren Y con todos los problemas de Eren, ¿no? Porque realmente Jin es una persona que cuestionó mucho a Eren Y le preguntó, hermano, ¿por qué tendríamos que morir por vos? Al final todos se hicieron amigos y lograron, obviamente, lo que querían Pero bueno, ahora tienen el poder de ser libres ¿Y qué van a hacer con esa libertad? A mi casa le dijeron que piense sola y que vea qué haga Obviamente ayudarlo a Jin, pero Fíjense, la verdad es que lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar a Connie Le dice Armin Y Jin y mi casa están ahí diciendo Bueno, ¿qué hacemos con esta libertad? Van a tener que tomar la decisión de ver qué hacen Hoy en día no tenemos alguna respuesta para cómo vamos a detener a Eren Porque nadie la tiene, ni siquiera Armin, ni siquiera nadie Nadie sabe cómo luchar contra Eren Y no saben cómo comunicarse contra Eren Porque incluso acercarse a él es casi imposible hoy en día Ya lo sacó millones y millones de kilómetros No sé si tantos, pero bastantes kilómetros Entonces, acercarse incluso es un problema La única manera quizás de encontrar la posibilidad de hablar con Eren Es entrando a la Matrix de Ymir Y quizás no sabemos cómo hacerlo Obviamente hay que tener en cuenta que La primera vez que entramos a la Matrix No entramos gracias a Eren Sino que entramos gracias a Sike Entonces quizás Podríamos hacer que esta historia entre a la Matrix Tenga un debate Entre Ymir y Eren Ella quizás gana el debate La convence a Ymir De que hay otra manera Quizás Ymir no está llena de enojo O quizás no quiere estar llena de enojo Y la logramos convencer Pero bueno Son cuestiones que habrá que ver más adelante Creo que la única persona que puede entrar a la Matrix Sin necesidad de estar en contacto con Eren en estos momentos Es el muchacho este Sike Quizás tenga que ver con sus condiciones de Titán Entonces quizás para que Historia entre a la Matrix Necesita transformarse en Titana Así que Cuestiones que veremos más adelante Quizás lo próximo es Ir a encontrar a Historia Porque es la próxima posibilidad que tenemos En teoría ellos creen Que Levi y Hanshi están muertos Porque supuestamente le creen a Folk Pero bueno Lo veremos más adelante Erwin como les dije Está medio desesperado Y no sabe muy bien qué hacer Llegó al punto en el que dijo Yo sé La respuesta ahora Y que realmente No debía ser yo el que salvaron Sino que tendría que haber sido Erwin Y Puede ser Creo que Las únicas personas Acá Entrando otra vez Quizás amor Y las únicas personas Que podrían convencer A Eren De que no haga lo que está haciendo Son Historia Y Armin Creo que Armin Y Mikasa Podrían convencer Porque Son un poco la humanidad De él Y son un poco el motivo Por el cual lo hacen Así que De última Si seguís con esto Me mato Y ahí como que bueno Vas a matar a todos E incluso Vas a tomar la decisión De matarme a mí No sé No se me ocurren muchas maneras De llegar hacia Eren No lo sé Así que En estos momentos Armin Está yendo a buscar a Connie Que Connie Está con Falco Y Connie y Falco Están viajando Hacia supuestamente Un lugar mejor Pero no No es así Connie Lo que está haciendo Es tratando de llevar a Falco A su madre Para que su madre La coma Yo creo que No debería llegar Armin A salvar esta situación Me parece que Connie Debería darse cuenta Por sí solo Qué es lo que está haciendo Y qué es lo que está por hacer Me gustaría muchísimo Que cuando Gaby Y Armin lleguen Falco Y Connie Estén no sé sentados Diciendo No puedo hacer esto Vamos a vivir de otra manera O quizás No sé Que él mate a la madre Y que termine Y que termine con esta tortura Pero No sé Me gustaría que Cuando lleguemos Veamos eso Porque además También va a seguir Haciendo méritos Para Los eldianos De alguna manera Porque hoy en día Gaby está como Bueno Necesito Recuperar a Falco Y si no lo recupero Es por culpa De un eldiano Que Si bien ella entiende Que esto fue por culpa De Sike También Porque le pidió Perdón Cuando le contó todo Quizás En caliente Vos estás muy enojada Y no tomás Esa decisión De ser tan Capaz de perdonar Entonces Estaría bueno Que Connie Y Falco Logren Por ellos solos Terminar De arreglar todo esto Quizás Va a venir de la mano De algún recuerdo De Ymir Y que pueda ver Quién es Connie Y que pueda entender Qué le pasa a Connie Y tratar de aprender Apelar a la bondad De Connie Y a la Persona que fue Y que es Porque sigue siendo El tema es que Bueno Quiere a su madre De regreso Alguien que está de regreso Que no es la madre De Connie Es Annie Que en este episodio Nos contó un poco más De su historia Yo estoy casi seguro Que lo vimos esto En algún lado No me acuerdo Si fue el OVA de Annie O si fue Algún episodio En general En el cual vimos Un pequeño momento De Annie Hablando con su padre Diciéndole Que vuelva a casa Y demás Pero lo que nosotros No entendíamos O que yo por lo menos No entendí en ese entonces Es que le decía Volvé a casa Ahora ¿No? Como volvé No necesitas ser una guerrera No necesitas hacer nada Volvé a casa El tema El tema es que bueno Annie ya había tomado La decisión de irse Pero yo lo que había Entendido en su momento Es que le dijo Bueno andate Cumplí con tu misión Pero volvé a casa Acá lo que vemos Es que No Que a pesar de todo No quiso perder a su hija Y que me parece lindo Obviamente Tuvieron una relación Bastante dura Bastante difícil Pero al final del día Era su padre Y Ella lo quería como padre Porque vio Que la salvó Y que si bien La ayudó a luchar Y la obligó a luchar No sé Es como que Como mucho Te enseñó a defenderte Hay una cachetada Que no me gusta Pero bueno Vos pudiste cagarlo a trompadas Y a pesar de la cagada A trompadas que le diste Y de dejarlo rengo Y de cagarle No sé De la vida Te sigue queriendo Entonces Qué sé yo Las relaciones entre padres Y hijos Son difíciles Pero nada Es tu padre Y me parece que eso Es importante Y que ella Quería volver a su padre Y que él está haciendo Todo esto Para poder volver a su padre Lo Cual me parece trágico Porque obviamente Hoy vimos Que el padre de Annie Decidió luchar También Por su hija Y Si yo hubiese sido Él No hubiese luchado Por mi hija No por eso Porque Me parece que La mejor manera De mantenerse vivo Era manteniéndose vivo Entonces Asegurarte De que tu hija Va a llegar A encontrarte a vos Pero claramente Quizás moriste Y No sé Me parece que quizás También esto fue como Para darle un cierre A toda esta historia Porque No sé tampoco Si Annie va a llegar Hacia allá Ella quiere llegar Hacia el continente Pero no sé Si lo va a hacer La verdad es que No sé si lo va a hacer Porque Debería alguien Detenerla en el medio No lo sé Lo veremos próximamente Hay que ver Que decisiones Toma ella ¿No? Es como que En este episodio Empezó a ver Lo que había sucedido A su alrededor Empezó a ver Un poco Lo que le había dado Esa inmunidad De matar a quien quieras Porque cruzaste El continente Y ahora sos libre De poder cometer Cualquier tipo de asesinato Civiles O militares No importa Vos podés ir Y matarlos Porque tenés una misión Mucho más importante Que para ella Como sabemos No era tan importante Sino que lo único Que quería Era volver a casa Entonces quería cumplir Con su misión Volver a casa Y estar con su papá Pero bueno Pasaron bastantes años Y ahora sabemos Que quizás Su padre no vive En el final Del episodio Apareció Esta chica Hanshi Con el muchacho Levi Todo vendado Así que sigue vivo Y Apareció En modo Somos inofensivos Lo que No significa Que realmente Seamos inofensivos Yo creo que Hanshi Vio la oportunidad Que tiene Y esa oportunidad Es salvar Ya A Levi Y para salvar Ya A Levi Necesita Matar Ya A Pic Así que Veremos Que es lo que sucede La próxima semana Pero Yo iría por eso Quizás incluso La puedo comenzar A Pic De que Si ya no hay más Nada No hay otro Objetivo Dejame que Levi Quizás puede Detener a Eren Incluso Porque sabemos Que es bastante Polenta No Lo que me pasa Igualmente con Particularmente Con Mikasa Y con Levi Es que siento que Ellos en Titanes Son como un desperdicio Porque realmente El poder que tienen Lo tienen como Luchadores Y guerreros Y lo tienen En su equipo 3D Yo no sé Si sería buenísimo Ver a Levi En modo Titan Carretera Porque aparte Tampoco es que Es muy grosso Titan Carretera O no tiene Tanta movilidad Como para decir Bueno No sé Lo hacemos Le hacemos Un equipo 3D Al Titan Carretera Pero no No pasa eso Ni siquiera Entonces No sé cuán Bueno puede ser Tenía a Levi Como Titan Carretera Aunque Va a estar vivo Así que Es preferible vivo Que muerto La gente Está En medio En cualquiera Es como que Algunos dicen Eren Sos culpable De haber matado A mi hijo Que quizás Murió Cuando despertaste A los Titanes Y después Está La otra gente Que dice Estos sacrificios Son sacrificios Que son justificados Por la causa mayor Que es la libertad De Eldia Si Eren No hubiese Liberado a los Titanes Los Marlianos Los hubiesen matados A todos Y no dejan De tener razón En ese punto Marley vino acá A tomar control Y a matar Al que se ponga Enfrente Y no esté de acuerdo Que es un poco Lo que está haciendo Falk Entonces La gente de Marley Y Falk Los dos Están todos muy mal Incluso Eren Está muy mal Entonces no sabemos bien Quien creemos que gane Claramente Creemos que la gente viva Pero en estos momentos Están todos Yendo Pro muerte Así que No sé No sé Si tienen ganas De debatir abajo Como todas las semanas Si está bien Lo que hace Eren O no Lo podemos hacer Pero no lo voy a hacer acá Me voy a ir gente Así Me pongo a editar esto Si les gustó el video Por favor Compártanle Like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales Acá al costado Nos vemos la próxima semana En un nuevo episodio De Shingeki no Kyojin Chau 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 chau